Tuvo un bebé, es imposible. Si la encuentran, no la volveremos a ver. Pero la voy a recuperar. Te prometo que lo dé. Beta es muy especial. La necesitamos. Podría enmendar una horrible equivocación. Vuelve. Yo siempre vuelvo. Prometí que la llevaría de vuelta. Se lo prometiste a un dinosaurio. Sí, ¿por qué?